Felipe, que la cena se va a enfriar, ¿dónde está tu padre, Hurdangarín y Marichalá? Yo no sé dónde está, yo este mediodía lo he dejado en el bar. Que de soberano tú te has puesto fino, te ha caído siete veces en el camino. Despacito, que de soberano tú te has puesto fino, te ha caído siete veces en el camino. ¡Venga, hombre! ¿Otra vez te ha caído? ¿Otra vez te ha caído? ¡Oh, ahí vienen por ti, eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salido? ¡Oh, ha salido de forma a la mente, ¿no? ¡Venga, pa' dentro! ¡A la cárcel! ¡Venga, ya! ¡Venga, mañana! ¡Venga, mañana! ¡A la cena, ahora que estamos en Navidad, ven! ¡Vamos a aprovechar más una foto familiar! ¡Oh, al lado mío, no ponerme a la canilla! ¡Hay que repetir la foto, siempre sale mal! ¡Porque sale con la cara torcida! ¡Ay, me de Marichalá! ¡A la cárcel! ¡Debozarte, fui para la mañana! ¡Marichalá! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Marichalá! Esta noche hay cena en el Palacio Real Como cuando tú haces una cena en Navidad Pero es diferente porque tú tienes turrón Y yo aquí en Palacio lo que tengo Es un tonturrón ¡Qué papeleta, qué papeleta! ¡De la casa de los polvones! Este año en Navidad te cenamos juntos ¡Por cojones! Felipe y Doña Leticia han invitado a la familia ¡A la cárcel! Pero por ninguna parte he visto yo a sus dos niñas Las niñas están en su cuarto traumatizadas con las Navidades Se han enterado en el cole que los reyes son sus padres ¡Qué papeleta, qué papeleta! ¡En la casa de los polvones! Este año en Navidad te cenamos juntos ¡Por cojones! La miña venió fue la cara del rey de la discoteca ¡Oh, a mi niño! El niño tuvo un percance cuando era chico con la escopeta De nota se dio un plomazo en su propia carne Pero pa' plomazo gordo el que tiene pega a su padre A mi manillo con cargarín le gustan rocíos de la Porque siempre va la ermita Porque siempre va la ardea Pero va a ser complicado Va a saltar la rea, saltar la rea, saltar la rea En la cena de Navidad Aunque estemos en carnaval Bienvenidos van a disfrutar Con la familia real ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No te has hecho nada! ¡Papicio! ¡Papicio! ¡Escirada! ¡Habla con el abogado! ¿Qué te ha dicho el abogado? Está bien la cosa, está bien. Si te puedes escapar, te escapar, ¿eh? ¡Muegro! 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 Digo mi nieto ¡Cuñado! ¿Qué quieres, cuñado? ¡Felipe! ¡Sácalo! ¡Sácalo ya! ¡A lo que va a hacer la realidad! ¡A lo que va a hacer la realidad! ¡Con manera! ¡La vuelta la van a pagar los españoles! ¡La vuelta la vamos a pagar entre todos! ¡Papá! 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 En mi país, en mi país, está vigente la monarquía y creo yo que debe ser, porque la fiega tiene miedo a la anarquía. En mi país, en mi país, que es un cortillo pa' los borbones, la corona siempre es un ejemplo y por eso aquí en España hay tantísimos ladrones. Yo nunca jugué bandera, ni he sido fiel a una casa, que a mí no me representa, ni representa a mi patria. Tú que llevas la corona, tú que eres dueño de España, tú que eres jefe de Estado, tú no eres dueño de nada. Sale el monarca con su yate a navegar y en un palacio real. Que han pagado los españoles, yo sin embargo solo me pude agenciar una casa familiar que he pagado con mis cojones. Tengo además la libertad de poder decidir a quien ama mi familia, que grande pero honra la tuya, mejor me callo. Tengo una reina que con solo una mirada, es la dueña de mi mente, es la dueña de mi alma. Y si algún día yo al final me arrodillara, no sería ante tu casa, sería solo ante la reina de mi casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame algo! A mí me da cartera, a mí el agua no. Venga, vamos a carcarame, vamos... ...que terminó, ¿vamos? ¡Dámelo! ¡Uff! Ahí está, ahí está confiado. Ahí está, ahí está confiado. Para acá, para acá, para acá. Vamos. Otra vez. Te quiere ñaqui. Determinó el señor juez que la infanta es inocente y la justicia de un país ha puesto de tonto del culo a toda la gente. Cristina ya se quiere ir de una tierra que la detesta. Cuando al fin se marche de mi casa por favor doña Cristina cierre usted muy bien la puerta. Tienes la poca vergüenza aunque te sepas culpable de relegar de tu tierra y del reudo de tu padre. Si en vez de vivir en España vivieras en otra parte ten por seguro princesa que ahora estarías en la cárcel. Cuando te marchen tus zapatos de tacón y tu abrigo de visón. Mételos en la maleta si ocupas mucho no te dejes preocupar. Algún hueco quedará para tu poca vergüenza. Llévate al juez que te indultó y al bufete que a ti te defendió enterrar. Para siempre el caso no es montaña de dinero. Y si te marchas ya que sola tú te exilias. Deja aquí tus privilegios y tu pagabitalicia. Y antes de irte un favor te pediría no te olvides niña mía. Llévate a toda enterita tu familia. ¡Vámonos! ¡Sale! 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 La Barra Libre 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 Gracias por ver el video.